Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo vídeo comentario para StarCastTV Y bueno, tenemos un partidón como siempre entre Rush contra Soma Y bueno, ya sabéis que para mí estos dos jugadores... bueno, si no os lo digo Siempre digo ya sabéis y muchas veces no sabéis, pero así que lo digo aquí Para mí Rush y Soma son literalmente creo que los jugadores de revelación del momento, ¿vale? Tanto Soma que, bueno, ha llegado altísimo en la última SL Está mejorando muchísimo y además innovando importantemente Como Rush que también consiguió pasar de la segunda fase de grupos y colarse los cuartos de final Y tuvo que ser eliminado por Flash Me parece que estos dos jugadores son... son brutales Son, bueno, de los últimos, o sea, de los jugadores entre comillas nuevos se podría decir Creo que son los que más progresión tienen, los que más prometen Y bueno, vamos a ver una partida entre ellos en el mapa Eclipse Tenemos aquí en la parte superior derecha de color rojo tenemos a Rush En la parte inferior izquierda de color moradito tenemos a Soma Y bueno, a ver qué hacen, a ver qué hacen porque El mapa Eclipse es un mapa que el CER suele jugar cae siempre a gas rápido Es decir, a 12, 11, 10 Mientras que el Terran suele jugar a bio y no demasiado a mech Se puede jugar a mech pero suele ser un mapa mucho más de bio ya que las terceras se puede tomar bien por parte de siempre La cuarta no es tan fácil y esto los Terran suele aprovechar mucho Así que nada, vemos a Soma aquí sacando doble drone en el 12 Va a plantar aquí la primera hatchery en cuanto pueda y al 12 Luego saca el drone para explorar El Terran mientras todavía no ha plantado el Command Center Cuidado porque parece que el Terran quiere salir a Command Center primero en vez de Barraca Y esto lo podría casi casi molestar un poquito aquí el drone del rival Ahí está saliendo Rush para poner el 14 de CE Y bueno, por su parte Soma aquí ya va a poner el 11 La pull al 11, ahí la pone 90 detrás aquí a veces Ahí la va a poner ahí, 11, 10, ahí está como veis toda la vez Y bueno, vamos a ver porque aquí ve rápidamente Rush La jugada de su rival con este Command Center primero Aquí lo normal es, o sea, perdón que Soma le ha chucho un poquito a Rush Rush que deja hacer el Command Center para pelear con ese trabajador Saca 3 incluso Y con este va a explorar Y aquí lo que debería hacer Soma es dronear como un loco ¿Vale? Dronear, dronear, dronear Porque realmente aquí no hay manera de apretar esto con Cerlin ¿Vale? La Barraca va a estar a tiempo siempre para cuando vayan a salir tus Cerlins Haber salido a hatchery primero Así que ligera ventaja para el Terran Pero bueno, el Cerro lo ha visto más o menos a tiempo Por lo tanto se ha podido ahorrar el tener que hacer Cerlins Y directamente yo creo que va a dronear hasta el infinito y más allá Ya tenemos con este último drone que iría ahí Un drone por mineral en la base principal Y bueno, el STV del rival que llega Vemos ahí como Soma le sigue pegando aquí un poquito al trabajador de Rush Sigue molestando, cuidado porque ahí le pega un par de ataques más Tenemos aquí el STV del Terran que ve exactamente esta leer Y cuidado porque ahí podría perder el drone Lo va a perder, lo va a perder, no Consigue escapar antes de que este le pegue un toque Se había quedado medio buggeado Cuidado porque está jugando con fuego aquí Soma, está jugando con fuego Está con toque el drone Y parece ser que ya por fin consigue Darse la vuelta al Terran que tiene el combat center La primera, la segunda Barraca Ahora plantará probablemente el gas Y por parte de Zed tenemos esta leer tan tan rápida Tenemos también esta velocidad de Zedlings Y lo normal aquí es tirar al trabajador con los Zedlings Pero bueno, parece que quiere ir a apretar un poco con los Zedlings O hacer como que aprieta a forzar al Bunker Y en cuanto ha visto el Bunker yo creo que ya directamente se da la vuelta Para que el rival esté y lo cancela al token En cuanto ve que se da la vuelta Da igual, no cae en los mindgames Aquí el Terran Aún así con esto has conseguido forzar 25 minerales Y retrasar quizás algún marine más Y bueno, aquí ya está plantando el gas el jugador Terran Vemos ahí los Zedlings que tratan de pegarle aquí un poquito al STV Overlord en esta zona por parte de Zer Overlord en esta otra zona por parte de Zer Hay que fijarse mucho en donde pone los overlords Yo me estoy dando cuenta de que estoy jugando un poquito más Que tengo un control del mapa nulo Y es que los Terran, o sea pero los Zedlings Intentan poner los overlords en muy buenas posiciones Y como veis de esta manera consigue el jugador Zer Más o menos controlar si salen por aquí Y si vienen por acá Y el valor está seguro en esta zona de aquí O en esta zona si no Y bueno, vamos a ver porque el Zer saca bastante Zedlings Está intentando matar el STV Que todavía está ahí de vida Espiral, ya la tenemos al toque Planta ahí el gas al 25 de Supply El jugador Zerg Y bueno, vamos a ver porque ahí acaba por fin Tenemos Speed ya por parte del Zerg Así que nada, intenta venir para acá Cuidado porque este STV podría caer directamente En vez de atacar el primer ataque a otro Cuidado porque ahí intenta matar a un marine que otro Ha caído un marine, dos marines Pero han caído ya muchos Zerlings Así que no sé hasta qué punto ha sido valido Han caído dos marines de STV Y han muerto cinco o seis Zerlings Así que creo que es un intercambio más o menos equivalente Ya que ya sabéis que los Zerlings cuestan solo 25 Y bueno, con esto lo que hace el jugador Zerg Es liberar un poco de Pobla Debería empezar a plantar aquí ya los overlords Como vemos está ya Pues con un total de cinco drones en la natural Más otros tres en el gas Y la base principal pues tiene los nueve Y otros tres son doce Así que no hay tres doce Y cinco son... No, seis incluso Y seis son dieciocho Y tres veintiún drones en total para Zerg Bueno, lo pone aquí la verdad Así que no sé para qué sumo Y bueno, a ver qué pasa A ver qué pasa ya sacando los dos overlords Aquí tenemos solo cuatro Zerlings por ahora Y bueno, el Terran que se decía ha salido un poco Aquí ya vemos también la hatchery por parte del Zerg También muy muy rápida Vemos que le llega para hacer solo cuatro mutas Pero bueno, el gas lo tiene para poder sacar aquí el quinto muta Y aquí los Zerg Últimamente veo que solo sacan de cinco a seis mutas Y normalmente se quedan luego ya un poco más tiesos Sacando drones y tratando de plantar una tercera Pero vamos a ver si es lo que hace o no Soma O Soma no Soma sigue sacando mutas Ya vemos siete, ocho Vemos que el Terran Rush está allá O debería poner las torretas Todavía no tiene la JMA terminada Que sí, está terminada ahí Todavía no la ha puesto Cuidado porque van tarde estas torretas Muy muy tarde Ahí está poniendo la primera torreta Pero ya vemos como el jugar Zerg Está acercándose fuertemente Y bueno, a ver qué pasa Porque la torreta está sin terminar Esta podría casi llegar a tiempo Y bueno, va a llegar el Zerg Va a llegar el Zerg Vamos a ver porque le pega, le pega, le pega Consigue matar el primer trabajador Antes de que la torreta dispare Vamos a ver si consigue un segundo Ya que tiene ya casi los mutas ahí todos Tira un skin packs aquí el Terran Vemos que pierde un primer marines Este Bik está encima Costilla de la torreta también cae Termina ya las dos torretas el Terran Pero bueno, le ha costado un par de trabajadores ya Y bueno, vemos aquí que ya Soma Tiene unos ocho mutas en total Y ahora sí que está droneando Como podéis ver Está sacando también el Masura Cabarzo muy muy rápido Y el Masura ataque Así que es posible que quiera ir a Crazy Zerg Aunque no va a ser nada fácil Quizá para eso lo debería poner Entonces esta base de la esquina Que tiene doble gas Y bueno, vamos a ver Porque el Terran intenta salir un poquito De paseo El Zerg que podría molestar Por ejemplo, este depósito es gratuito Y lo va a querer matar aquí Segurísimo Soma Y se obliga a dar la vuelta al Terran El Terran que intenta Encerrar los mutas Pero han encontrado aquí Un huequecito muy potente Solo hay una torretilla En la parte superior Y bueno, es verdad que se ha llegado Un par de ataques Pero ha matado varios trabajadores Vemos aquí que ya Solo hay ocho de diferencia El Zerg que empieza a dronear Un poquito más Como vemos El Queen es muy muy rápida Triple Triple Y todavía no tenemos Por parte de Soma Tercera base Ni la está buscando Vemos que había algún scan Por parte del Terran Buscándola Pero todavía no hay Tercera base Soma que quiere jugar Simplemente a dos bases Y con una Lair muy muy rápida O sea, una high muy rápida Y bueno A ver que sale de esto Porque Soma ya tiene Como veis Bastantes trabajadores en general Cuatro Sankens ahí Para amenazar Aquí El problema para Para el Terran Es que Normalmente los Terran Están acostumbrados A salir aquí al ataque Si sale al ataque El Terran Tú plantas aquí Y los conviertes Todo en Sankens Y directamente Te evitas el problema Vamos ahí Que ya convierte Cuatro en Sankens Y entonces los mutas Directamente No tienen por qué Por qué darse la vuelta Muchas veces Sino que pueden estar Literalmente cuidados Porque ahí va a aparecer Un pierdo un muta Ahí muy importante Soma Lo dicho Puedes directamente Matar aquí Todo lo que te la gana Porque con cuatro Sankens Normalmente en fila Puedes parar Muchísimos marines Y bueno el Terran Que todavía no tiene El más uno Está terminándose El Cer Que tiene el más uno Alcaparazona Haciéndose Pero no vemos Ni un solo Lurker Así que bueno No sé muy bien Que aprende a hacer Soma Pero me parece Un bin un poco raro El tener El tener Pues solo dos bases Y no plantar la tercera Vamos a ver Qué tal le funciona Por ahora parece que Ras tiene todo Bastante controlado Sigue tirando algún Steam pack Que otro Cuidado porque ahí Podría perder Un Sterling más Va a perder Dos Sterling más El Cer Que solo tiene Cinco mutas Por ahora Estará ganando Otros cinco más Para tener diez El más uno De ataque se va a terminar Vemos ahí como intenta Atacar el depósito Que es vulnerable Del Terran Tira otros Steam packs Ahí más El Terran Que ya debería tener El más uno Casi casi terminado Vemos ahí Que está casi a cien por cien Planta por aquí Otra Otra base Vemos que le ha visto Con el scan La base al jugador Zerg Importante Porque bueno Va a ir directamente Por ella Y la va a tener que cancelar Soma La va a tener que cancelar Yo no sé muy bien Cómo pretende Simplemente con diez mutillas Matar todo esto Porque parece muy complicado Porque ahí tenemos Los marines del Terran Yendo al ataque Y bueno Cuidadito Porque se lanza al ataque Se lanza al ataque Y aquí O cancela Soma O si no No la acaba Ni de broma Ultra Lyskave Ni de Fireman A la vez Por parte del jugador Zerg Que va a tener que cancelar Esa hatchery Y los mutas Siguen intentando Molestar un poquito Aquí por mitad del mapa Cazando a un marine Que pillan suelto Forzando a un steam packs extra Cuidado porque ya ha pasado Por encima de los mutas Madre me ha perdido Un montón de mutas Aquí se está peleando Aún así el Zerg Tened en cuenta Que el Zerg tiene más Pero aún así A pesar de que tengo Más uno alcaparazón El Terran Creo que podría subir Sigue sacando marines El más dos al ataque Que no está hecho Por parte del Terran Pero sí que está haciendo Doble Starport Una quinta barraca También Ahí está haciendo Las 6 Facility Pero vemos aquí Que no está haciendo El más uno La armadura importante Muchas veces Y bueno Ahí está por fin Lo empiezo a hacer ahora Y bueno Vamos a ver que pasa Porque el Terran Sigue sacando unidades El Zerg Que podría intentar parar aquí Con Mutaling Estos marines Ya que tiene este Más uno alcaparazón Que es muy importante Para contraestan El del rival Y también tiene más uno De ataque a los Mutas Para poder hacer Un poquito de daño extra Vemos ahí como consigues Redar a algún marine Y cuidado porque Lo que busca aquí El Zerg Es cortar refuerzos Va a cancelar esta base Esta Hachiri La va a tener que matar O sea La va a tener que dejar Que muera Mejor dicho Y bueno A ver que pasa Porque el Terran Está manteniendo al Zerg Solo en dos gases Que es algo Que normalmente buscas Es verdad que aquí El micro Soma Está siendo bueno Pero yo no sé Hasta que punto Esto va a ser efectivo Vemos que saca un drone Ahí que no va a ser Posible cancelar Ese último Ese último Lur que era O sea Este Zerg Porque no Iba a morir Sino directamente Todo lo que iba a salir Y bueno De Fireman Por parte del jugador Zero Vamos a ver Porque viene ahí Con el Mutas Y con los Zerlings Pero debería ir Con el ataque Combinado Pues si solo Con los Mutas O solo con los Zerlings El Terran Que matía la presión Por ahora Tenemos aquí El doble Stargate Tenemos 6 Barracas En total Tenemos doble Engineering Base Se lanza Se lanza aquí el Zer Con el ataque combinado Y bueno Vamos a ver Porque ha conseguido Tirar todo lo que tenía El Terran Y ahora veis ya Por fin con el drone Para plantar la tercera Pero bueno Vamos a ver si es suficiente O no Debería sacar a un Ultra Si quiere defender Un poquito todo Está sacando el Kine De Splating También el Defiler Con el Consumir Y bueno El jugador Zer Que saca el más uno También a Melee Aquí hay una fábrica Que podría intentar matar Con los Mutas No es tontería Matar la fábrica Sinceramente Es algo que da mucha visión Al Terran Y que además Luego le permite sacar Algún Algún edificio de extra Y bueno Aquí el Zer Que se intentaba lanzar Todavía no tiene La adrenalina de Kranz Creo Con los Zerlings Y esta base Que la va a tener que volver A cancelar Soma Sin ningún tipo de duda La fábrica Que está cayendo No sé por qué La va a intentar salvar Aquí como veis Ras y Soma Que se da la vuelta Va a tener que cancelar Cancela Cancela Y la tercera base Otra vez Vemos que hay un Marine Por parte del Terran Para poder verlo todo Y bueno Aquí no se quiere lanzar Todavía a hacer Estación de la adrenalina de Kranz Se lanza por fin a ella Con bastantes Zerlings Mucho Mutas Y recordar que no tenemos El más uno a la armadura Por parte del Terran Así que con el Zerling Igualando Nugrades No es difícil del todo Matar a esos Marines Y va a acabar con estos médicos También Y bueno La población Que favorece mucho a Ras Pero no tiene tercera todavía Lo que sí que tiene Son dos Vesel muy potentes Pero el Zer Que está empezando a sacar un Trash También debía tener algún Defiler fuera Aquí está el primer Defiler fuera Y vamos a ver Si es suficiente Para defender La tercera Que necesita ya desesperadamente Zerling Incluso ya podría plantar La cuarta casi A la vez Así que nada El Terran que avanza A puntito de tener el 1-1 ya Y el Zerling Que está sacando plaga Un montón de pasta Como veis en Nugrades Y pocas en unidades Así que tiene que defender Con lo poquito que tiene Vamos a ver si tira al Darson Ahí Darson, 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 Darson Tira un buen Darson Le irradian el Defiler muy bien Vamos a ver porque el Ultra Se queda aquí Le han irradiado el Ultra Y el Defiler a la vez Vamos a ver si tira un segundo Darson Lo tira ahí La rampa Para tratar de defender El Ultra Que se queda ahí Defendiendo la rampa Y Soma Que trata de hacer un contraataque Ya tiene la Adrenal Clans Muy importante El Madroso al Caparazón También Muy importante también Para contrastar el Madroso al ataque Que va a tener ya casi casi El Terran También va a tener el más 1 Al Melee Así que el Zerling Igualando Nugrades Al Terran Y aquí limpia esta base Muy importante Para obligar al Terran A defender varios sitios a la vez Está buscando a Gombesil Por ahí muchísimos La plaga podría ser interesante Pero no la vemos todavía El Ultra Que está más solo ahí Que la 1 Va a tener que meterse abajo Este Darson Y todavía no tiene la velocidad Que se está terminando Y cuidado porque aquí Se podría intentar lanzar El jugador Terran Se va a lanzar directamente Contra las Ankers de Soma Y en Ayun de Fire Que podría ser muy importante Vamos a insistir al Darson Darson Encima de las uñas del Terran Se tiene que ir Cuidado porque pierde un Vessel A cambio también tenemos Un par de Ultras En la parte trasera Molestando Otro Vessel más que cae Y parece ser que lo está parando Soma Con esta parejita de Ultras Otro Vessel más que cae Y muy importante Matar estos Vessel Por parte del jugador Zer Que los ha aprovechado fenomenal Estos Mutas Que todavía están ahí un poco parados Por si acaso viene algún drop Aquí tendrá que darse la vuelta Con el Ultra Si no quiere perderlo Consigue matar a un último marines Y se va para atrás El Defiler que creo que se lo irradiaron Tenemos un Nadie de Uscanal Para tratar de defender Esa otra base más Y cuidado porque aquí Los médicos están a tiro El Ultra que se mete Directamente ya con la velocidad Los Ultras y los Zaylen Tratando de matar Este grupito de marines Lo van a conseguir Vamos a ver si tiene algún Scourge más Para poder matar este Vessel Que todavía está acampando Parece ser que no Y mirad como Mikre aquí Soma El Ras también Está tratando de escapar Con el marine Pero lo van a enganchar Yo creo ahí No pues no lo engancha Consigue matar a otro marine más Cuidado porque hay un montón De médicos todavía con vida Ya tenemos al menos El Nadie de Uscanal Para poder pasar unidas De un lado para otro Muy importante Y se va a lanzar El contraataque El jugador Zer Porque bueno Vemos ahí que no puede Bajar la tercera El Terran Tenemos otra base por aquí Otra base por acá Tercera y cuarta Ya por parte del Zer Cuidado porque le van a matar El Ultra No está mirando aquí Está todo en hall position Para que las unidas No se sacrificen solas Cuidado porque le intentan Matar el Defiler Pero no puede Y bueno Parece ser que por ahora Defiende el jugador Zer Debería plantar otro Nadie de Uscanal Quizás acá Y bueno Aquí viene a limpiar ya El Terran Como veis Tiene que limpiar esta base Tiene que plantarla ya De una vez por todas Porque está quedando sin mirar Un montón de población Como veis está casi duplicando Al jugador Zer Pero cuidado porque Pierde otro Vessel más Ha estado bastante careless Ras con estos Vessel Y ha perdido la mayor parte De ellos Dos mutas que podrían estar Atacando un poquito más Las fábricas si quieren Y tenemos aquí ya Un gas rápido Por parte del jugador Zer Que trata desesperadamente De tomar más y más gas Vemos aquí que tiene Pues prácticamente Un drone por mineral Aquí también Pues un drone por mineral Prácticamente también Y bueno Pues está droneando Lo justo las bases Para poder sacar Mayor cantidad posible de unidades Pues si mata otro Vessel más Gracias a ese doble Scorch La jugada con los Scorch De Soma Está siendo clase S Y cuidado porque Real está sorprendiendo Y aquí podrían tirar Una plaga brutal Aquí una plaga Podría ser fortísima Si la consigue tirar bien Incluso un Darson ahí También podría ser muy potente Y cuidado porque Le están dejando Vemos ahí que ve Absolutamente todo El Vessel que va a llegar Y Pregue Pregue Encima de los Vessels Los ha tirado el Vessel Que eso es lo más importante Para que luego Uno de estos mutas Pueda matar Si no esas unidades Y bueno A ver que pasa Vamos a ver que pasa Porque Tenemos Tenemos aquí al jugador Cer con Lo dicho El más 5 ya De caparazón Todavía no está haciendo El resto de Ugrades Ha tenido que parar De hacer la soma En el 4-1 Porque si no Iba a tener problemas De gas Para sacar los Ugrades Pero una que ya tiene Este cuarto gas Creo que ya va a poder Empezar a hacer de nuevo Esas Ugrades Y bueno Los mutas que ya Como veis están buscando El poder matar Estos Vessel Cuidado porque aquí Va a meterlos por el Por el Nadius Canal Y radian muy buen Ese Ultra Pero ahí ya está El Darson en la rampa Vuelve a meter el Ugrades Para que no se lo maten Y vemos ahí Que la rampa No puede subir el Terran Porque falla todos los ataques Así que bueno Por aquí los mutas Atacando Cuidado porque aquí Tenemos también otro ataque Con otro Darson Que ha tirado aquí el Zer Pero le falta Cuidado porque le están Metiendo metralla Y ese Ultra No está dentro del Darson Vemos que se tiene que comer Un propio Drone Para poder tirarlo ahí Tira un buen Darson Encima de los Marines Y le intenta el ataque natural Vamos a ver si consigue Pasar las unidades De la luna para otro Consigue comerse un Overlord Ahí tira otro Darson En el último segundo Cuidado porque el Terran Pasa totalmente Muere el Ultra Y creo que aquí Va a ganar la partida Directamente Ras Está entrando por todas partes Soma que no tiene suficiente Ras que encima tiene 3 Besel Para poder tirar esto Pero cuidado porque le vienen De repente Le matan todos los Besel Que tenía Y bueno A ver que pasa por aquí Porque le han tirado la base Le han tirado otra base más Y bueno El daño que está haciendo El jugador Terran Es espectacular El Ultra Que va a intentar Meterse abajo del Darson Para que no muera Pero está muy complicado El de Fire Ahí que intenta escapar Haciendo un 360 Pero parece ser que El Terran Está ganando la partida Mirar como sigue avanzando Ras con 3-2 Ya en Ugrades Muy buenas Ugrades Los Ultras que todavía no tienen Más 3 a la armadura Y le está costando muy caro Y Chichi por parte del Zerg Soma Que tiene que conceder la partida Ras que se la lleva Y nada Hasta aquí el vídeo comentario Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Darle un like muy grande Suscribiros a Starca Este vídeo Si todavía no lo habéis hecho Partidones siempre Y además en replay Para verlas en máxima calidad Y con sonido Y nada Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Adiós